Yo de gol desde la fecha número 4 del torneo de apertura, aquí está la victoria de River, 3 a 2 frente a Cerro en el Saroldi. Lucas Rodríguez abre la cuenta para el equipo de La Villa, esto fue a los 18 minutos de la primera parte, pero River lo iba a empatar y a pasar de largo. Con este gol del Chore Gonzalo Castro a los 23, lo empataba por ese clásico festejo tradicional del hombre de Trinidad, Hernán Rivero es el que coloca el 2 a 1, vean, llega en la zona donde tiene que estar el número 9 y a los 27 coloca el 2 a 1. Pero el partido nos iba a regalar dos emociones en el propio final del encuentro, porque Magallanes, vean el intento que saca el ex saquero de Cerro Largo, conocido por Danilo Núñez, empataba el partido a los 46 y a los 49, todo en tiempo adicional. Matías Alfonso, que el paraguayo no haya realizado uruguayo, coloca esta bomba de pierna izquierda para que los 3 puntos se queden para el equipo del Chavo Díaz. Partido que tuvo polémica, fue el empate entre el defensor Sporting y Peñarol que se jugó en el Francini. Adrián Roque y Balboa abre la cuenta a los 11 minutos para los conducidos por Méndez. Atención porque llega el empate para Peñarol, con algo de fortuna, Matías Arezzo a los 41 de la primera parte, igualaba las acciones en el par que rodó. Va a llegar otra vez Arezzo en complicidad con el arquero, el palo, le da en la espalda a Nicolás Rossi. Y se transforma en el segundo de Peñarol a los 28. A los 54, jugada que fue revisada y que trajo mucha polémica, Álvaro Navarro colocó el 2 a 2 entre el defensor Sporting y Peñarol. Darubio le hizo 5 goles a Plaza Colonia con un hat-trick del papelito Fernández. Todo comienza con el gol de Alejo Cruz a los 16. Ahí está el 1 a 0. Y luego llega el show de Sebastián Fernández. Porque en el primer minuto del segundo tiempo, aumenta las acciones para el elenco de la curva. A los 9 del segundo tiempo, vean que anticipa. Y comenzaba a perfilarse para quedarse con la victoria el equipo del Coco Conde. Otra vez Sebastián Fernández espera a los 14. Mucha más diferencia para Danubio. Y Mateo Ponte, el chico de la Sub-20, es el que va a buscar ese rebote. Y la manda al fondo del arco para la lotería Danubio 5, Plaza Colonia 0. Vamos al campus de Maldorado para ver el agónico triunfo del equipo local. El Fernández 3 a 2 frente a Boston River. Robert Herrera abre la cuenta para los dirigidos por Coito. Matías Acuña lo empata para Boston River. Esto fue a los 4 del segundo tiempo. A los 7, 3 más adelante, el riverense Enzo Porges. Va a llegar para colocar tras el rebote en el palo. Habilitado. El goleador que juega con la número 22 y colocaba el 2 a 1. Marco Mancebo empataba el partido. Una jugada que también fue revisada porque se entendió que la plata no termina saliendo en la última línea. Y a los 18 del segundo tiempo se daba el empate para el elenco sastre. Y a los 37, Maxi Cantera, el hombre de los arrillos, recibe tras el rebote y saca esta muy linda definición para los 3 puntos que se quedan en el estadio Domingo Burgueño Miguel. El Nacional le ganó 3 a 1 a Racing jugando en su gran parque central. Juan Ignacio Ramírez de penal a los 7 minutos y el propio Colo, el mercedario, llega para culminar esta muy buena jugada de esa bala que se da en el minuto número 30. El 2 a 1 en el partido Agustín Alaniz, tras el choque entre Rochetti y Lozano, aprovecha el 18 y la manda al fondo de las piernas para darle un poco de emoción al partido. Que le duró poco porque Gigliotti hace esta definición espectacular cuando vino el pase de Lucas Morales. La Luz y Torque empataron 1 a 1 en el Lievic de Fraiventos. Aníbal Hernández a los 52, abre la cuenta para el Menengue de Aires Puros. Y Tiago Palacios a los 76, igual a las acciones para el equipo que fue visitante allí en esa ciudad de la República Oriental del Uruguayo. Otro empate que no fue aprovechado por Wanders fue el que consiguió frente a Liverpool. Wanders si ganaba lo alcanzaba a Meñarol. Lo cierto es que Diego Hernández coloca el 1 a 0 y a la medida de en penal lo empata.